¿Qué tal amigos? La Casa del Deán de la ciudad de Puebla, propiedad en un inicio de Don Tomás de la Plaza, es uno de los edificios emblemáticos de nuestra ciudad. Desgraciadamente, a mediados del siglo XX, fue casi destruida para en su lugar erigir una sala cinematográfica. A finales del siglo XVII, Doña Francisca de Peralta y Castilla esposa de Don José, Mellado y Rivadeneira, dicta su testamento y entre las propiedades que aparecen está esta Casa del Deán. Ahí nombra a sus 14 hijos y 13 nietos, parte de los cuales son herederos, ya que algunos de sus hijos habían fallecido y otros ejercían, ya sea como monjas en conventos o como presbíteros dentro de la iglesia. Esta casa es valuada por el famoso arquitecto Diego de la Sierra, acompañado de Nicolás Castañeda, y le da un valor de 11 mil 400 pesos, que junto con las accesorias anexas a la misma, dan un total de 17 mil 700 pesos. Según la descripción de De la Sierra, esta casa tenía 12 piezas altas y 9 bajas, así como 13 columnas de cantería y 16 arcos en su patio. Igualmente habla de una ventana que hacía esquina y de otras 8 más ventanas que daban hacia el exterior. Todo esto dentro de una superficie de más de mil metros, si tomamos en consideración que sus dos frentes eran de cerca de 30 por 40 metros. De la riqueza arquitectónica perdida en esta casa, por lo menos hoy podemos admirar los frescos que adornan un par de salas y que los invitamos a visitar, ya que es hoy el Museo de la Casa del DEAN, que está a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gracias y nos saludamos la próxima. Gracias.